El gobierno regional Puno, a través del proyecto especial Camélidos Sudamericanos PECSA, tomó la decisión de fortalecer el apoyo a los productores alpaqueros de las fronteras con la mejora genética, y con este propósito, realizó la colocación de la primera piedra de la implementación y funcionamiento del Centro de Producción de Reproductores en la Comunidad Campesina de Charamaya, sector Azcara-Lauraña, del distrito de Mañazo, provincia de Puno. Este importante acto simbólico es Hugo, presidido por el Magíster Hugo Vilcán Quimamani, director ejecutivo del proyecto PECSA, y Pablo Hernán Chambiquispe, alcalde de la Municipalidad Distrital de Mañazo, profesionales del proyecto, autoridades y pobladores de comunidades beneficiarias. Este, digamos, regional en Puno, y se diseñaba, ¿qué podemos hacer para apoyar al sector alpaquero? ¿Qué hacemos para desarrollar el sector alpaquero? Entonces, a veces se trabaja mucho en el tema de sanidad, sanidad, ¿no? Pero nos olvidamos del mejoramiento genético, nos olvidamos de repente de la fibra, que es lo más importante para los alpaqueros. Y a veces cuando nosotros viajamos por acá a esta zona, se ve con mucha, de repente, se puede llamar con extrañeza, de que las alpacas que hay en esta zona no siempre son, no son finas, ¿no? Tenemos alpacas, de repente, medias cruzadas, guarizos, con ojos arcos, o sea, acá todavía no se está trabajando en el tema del mejoramiento genético. Obviamente, comparando, de repente, esta parte con Santa Lucía, con Macusani, ahí están mucho más avanzados. Esta obra tiene como inversión más de medio millón de soles, que contempla el convenio institucional entre el Gobierno Regional Puno y la Municipalidad Distrital de Mañazo. Las comunidades campesinas beneficiarias son Charamaya, Chaupiayu, Copániguel Rosario, sectores Payacoyo, Suralaya, Laripata, Comunidades Kemiyuni, Andamarca, la Asociación de Granos Andinos de Conaviri, Tutuyani y Copani. La verdad es que vamos a empezar a trabajar como criadores. Se ve en cierto de que se va a manejar genéticamente, y estamos seguros que vamos a avanzar genéticamente en alpacas, en crianzas, porque Charamaya se ha dado el sede, y debemos estar contentos, hermanos. A tantas luchas, hermanos, es un orgullo para mí, de que hoy día se hace el inicio de obra de este gran proyecto CPR. Nosotros como andamarquinos, estamos ilusionados y muy contentos, hermanos. Pero con esta gran obra de centro de reproducción de reproductores, espero, o esperamos de que acá 5, 6 y 7 años, una gran mayoría de atos alpaqueros familiares, tenga la posibilidad de igualar a lo que es Santa Lucía, quizás acercar a lo que es... El objetivo de la obra es desarrollar la propuesta de mejora genética de alpacas a nivel de CPR mediante la implementación de plan de mejoramiento genético para incrementar la eficiencia productiva, reproductiva y producir productores de alto valor genético y pueda ser replicado a nivel de sus unidades productivas familiares. Gracias. 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 Gracias.